Para que te vuelva loco, son los reales de la bebé, Gary el chulo, pero con el Choco biche, de esta gente estamos ahí. Parando la mundial, miren a quien tengo aquí. Estoy en el concierto de Chacali y acá te me cuento al Choco. Esto es Chocomini, producciones, pa' que te arriba a ti. Estamos haciendo reggaetón para que la gente sepa aquí, porque somos chamajos de calle y de barrio. Pero la gente no se puede traubiar, no se puede olvidar de que yo soy dueño de la calle. Yo soy reggaero, que es tesoro que yo soy Luis Manuel, yo soy el rey de Reino del Cuba, para que la gente lo sepa. Y me estoy lanzando ahora este año, como yo no lo digo, el reggaero es trono, el reggaetón cuba Chacali, el refugio es el difunto, Luis Manuel. O sea, todo el talento lo tengo, el talento es el que yo te dedico a ver, el refugio es su talento. Vamos a hacer las cosas que hay que hacer. Los chamacos son yo, los chamacos son tu vida. y 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